Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se den súper súper bien. Mi nombre es Camila y aquí tengo a mi compañero Edu. Y hoy vamos a daros unos consejos básicos, así como mover la cadera, la distancia entre bailarín y bailarina, la mirada, como pequeños tips en los cuales ustedes se puedan como desenvolver en una fiesta, en un cumpleaños o en la situación en la que estén. Y nada, aquí estamos para aprender salsa, caleña, junto a mi compañero. Bueno, podemos empezar en cómo mover la cadera, nosotras las chicas. Nosotras las chicas vamos a mover principalmente la cadera y los hombres, pues mi compañero van a mover los hombros. Eso es lo que se va a como caracterizar de cada bailarín. Entonces podemos empezar con unos repiques, que nosotros los hombres, ellos los hombres, perdón, y nosotras las mujeres, lo que vamos a hacer es mover la cadera. Cadera, 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 ellos hombros, hombros. Y lo podemos hacer con pareja. Cadera, 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 cadera. Ok, otra manera, otro tip, tip número dos, que sería la distancia entre bailarín. No podemos bailar, si vamos a tener una canción lenta, así que podemos bailar junto a lo que sea, pero tampoco podemos bailar como muy lejos, porque eso nos traería problemas a la hora de hacer un giro, otra cosa. Es como muy grande, ¿sabes? Pero tenemos que tener una cierta distancia, como una pequeña baldosa o como lo llaman en sus países. Entonces vamos a hacer una vuelta. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, seis, siete. Distancia. Vamos a hacer la mirada, que es muy importante. Otro tip muy importante, porque hay gente que no le gusta mirar a su pareja, pero eso da conexión, eso da donde se puedan como unir los dos bailarines, y es importante, obviamente. Ok, el último tip que le vamos a dar es muy importante a la hora de aprender lo que es, ya sea un baile, sea salsa, bachata, algún género en concreto, pero bueno, le vamos a hablar ahora mismo de salsa. Es que escuchen en sus casas, ya sea cualquier autor que les guste, pero que lo tengan en mente, los ritmos, las maracas, los bongós, todos, el guairó, lo que sea. Pero eso les va a ayudar a poder como desenvolverse en la música, a poder mirar los tiempos, cuando salgo, cuando es como la revolución del baile, todas esas pequeñas cosas que hacen distinción de un bailarín. Y nada, escuchar mucha música, como ya acabo de decir, y poder practicar mucho. Es muy esencial, y a raíz de lo que acabo de decir anteriormente, es muy importante salir a practicar, ya sea con amigos, o con tu pareja, o amigos, o lo que sea, compañeros, para poder practicar, porque eso es lo que hace el maestro, la práctica. Vamos con un paso que se llama padebure. Entonces, empezamos, las mujeres siempre van a empezar con la pierna derecha, y nosotros los hombres con la pierna izquierda. Entonces, el padebure, empezamos con la pierna izquierda, los hombres, la pierna derecha, las mujeres, diagonal al frente, con talón, los hombres, y las mujeres con punta. Entonces, hacemos un contratiempo, y cambiamos de peso para llevar la pierna derecha al lado contrario, así tal y como empezamos con la izquierda. Entonces, un, dos, tres, y cambiamos. Y lo mismo hacemos con la pierna izquierda, cambiamos el piezo haciendo un contratiempo, y lo llevamos al principio. Entonces, cinco, seis, siete. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. ¿Listo? Siete, y un, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Listo? Vale, seguimos con el siguiente paso, que se llama la L, el número dos. Las mujeres van a empezar con la izquierda, ¿sí? Nosotros con la derecha, los hombres. Entonces, empieza con un escobillado hacia adelante, suave, y después hacia adentro, otro escobillado, pum, así suave. ¿Sí? Entonces, otra vez. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Arrastrando el pie, arrastrándolo. Y haciendo un pequeño paso. ¿Listo? Arrastro, paso, 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 arrastro, paso. ¿Listo? Vale, seguimos con el tercer paso. Se llama careñito. Entonces, es prácticamente lo mismo que el anterior, pero entonces le metemos una pequeña cosita, que sería, escobillado, el pie contrario, lo metemos hacia adentro, moviendo la base, pum, y sacamos ese nuevo pie, el talón, la mujer, en punta, obvio. Entonces, otra vez. Escobillo, meto, muevo base, saco, talón. Otra vez. Escobillo, meto base, pum. Escobillo, meto, saco. Escobillo, punta, talón. Escobillo, punta, talón. Escobillo, punta, talón. Listo. Seguimos con el cuarto paso. Se llama sándwich con flow. Entonces, seguimos. Punta al lado, talón, punta al lado, punta atrás, punta al lado, talón, y aquí es donde viene el flow. Eso. Un poquito más rápido. Entonces, punta, talón, punta, 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 talón, y flow. Listo. Un poquito más rápido. Punta, talón, punta, talón, punta, talón, flow. Eso. Punta, talón, punta, talón, punta, talón, flow. Listo. Ahora lo hacemos en pareja. Normalmente, se agarra así, para bailar en pareja, los básicos, talón. Pero, como ahorita vamos a enseñar, vamos a bailar el pa de bure, nos agarramos así para apoyarnos mejor, porque vamos a hacer una contraposición. Entonces, necesitamos apoyarnos del uno al otro. Para no quedarnos. Entonces, metemos. Pa de bure, 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 pa de bure. Esto. Seguimos con el otro. Lo agarramos de la misma manera que lo anterior y entonces miramos un poquito para frente para hacer escullado. Escubillo, 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 miro frente, 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 escubillo, miro frente. Perdón. Listo. Seguimos con el tercer paso. El mismo agarré. Entonces, empezamos. Igual. Como empezamos en el anterior, escubillo, meto, y pa. Yo siempre voy ayudándole un poquito con las manos para que ella cambie la posición y así nos llamo. No es de poquitos caballeros. Eso. Entonces, empezamos. Escubillo, cambio, pum. Listo. Escubillo, meto, saco. Escubillo, punta, talón. Escubillo, punta, talón. Escubillo, punta, talón. Listo. Ya tenemos tres pasos. Ahora vamos con el cuarto, que es el sándwich con flow. Entonces, agarramos con lo mismo. Aquí ya varía un poquito la cosa porque en el último nos soltamos para hacer el flow. ¿Cierto? Entonces, agarramos lo mismo. Pum, 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 pum. ¿Listo? Entonces, punta, talón. Punta, 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 talón. ¿Listo? Igual. Punta, punta. Punta, talón, punta, punta, punta. ¿Listo? Muy bien. Ahora lo vamos a hacer en pareja todo. Vamos a combinar todos los pasos para que vean cómo lo bailamos. Un pasito más, vamos a bailar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un pasito más, vamos a bailar Un pasito más, bueno para gozar Un pasito más, vamos a bailar Le damos como un pequeño balanceo a la muchacha Un, dos, tres, levantamos mano izquierda Y la mano derecha se la colocamos como en la parte de abajo de la espalda No tocando nada inadecuado, ¿listo? Entonces le acabamos de dar la vuelta Cinco, seis, siete Y quedamos aquí con la mano derecha en la cadera de la muchacha Y con esta mano izquierda aquí, haciendo sentir bien a la mujer ¿Está cómoda? Sí Listo, entonces le damos un pequeño empujón a la cadera Un, dos, tres Levantamos la mano derecha Y hacemos como un pequeño arco Y metemos la cabeza por ahí Cinco, seis, siete Esta mano la soltamos, la de la izquierda La muchacha nos va a rozar la espalda Para nosotros ahora agarrarla Y cinco, seis, siete Y quedamos al frente ¿Listo? Vamos a hacerlo un poquito más rápido Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Listo Empezamos con la segunda vuelta Entonces, hacemos un pequeño balanceo por arriba Un, dos, tres Le damos la vuelta a la muchacha Así, la rodeamos Cinco, seis, siete Marcamos por abajo Un, dos, tres Y aquí, con la mano derecha Le hacemos como un pequeño O sea, como que le señalamos el camino a la muchacha ¿Sí? Entonces, la arreglamos por aquí Cinco, seis, siete Y entonces levantamos como la mano Para que ella no roce la barriga Y damos otra la vuelta Agarra la mano Así como la vuelta anterior Marcamos Un, dos, tres Cinco, seis, siete Y juntamos ¿Listo? Ahora, rápido Con las dos manos Vamos a hacer Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Un, dos, tres Cinco, seis, siete Muy bien Vamos a hacer la tercera vuelta Que es una combinación de vueltas Entonces Vamos a empezar por un pequeño básico Entonces Un, dos, tres Cinco, seis, siete ¿Listo? Entonces vamos a hacer una marcación Uno Para que ella haga una resolución Y así la podemos mandar Para el otro lado Y así ella tiene un mejor impulso ¿Listo? Entonces mandamos Cinco, seis, siete ¿Listo? La agarramos de la mano Izquierda de ella ¿Listo? Entonces aquí La empujamos para el otro lado Para agarrarla De la mano contraria ¿Y ahora qué hacemos? Le mandamos la mano por encima Un, dos, tres Y agarramos la otra mano Para hacer lo mismo Pero con dos manos Cinco, seis, siete ¿Listo? Entonces aquí La devolvemos otra vez Un, dos, tres Y la traemos así nosotros Cinco, seis, siete Y quedamos en posición cerrada ¿Listo? Y hasta aquí llega Pues vamos a hacerla Un poquito más rápido ¿Listo? Entonces Empezamos con el básico Un, dos, tres Cinco, seis, siete 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 Eduard Va a ser de hombre Lo va a explicar todo A su izquierda Y yo lo explicaré Todo a mi derecha Porque las chicas Empezamos por la derecha Y los chicos Por la izquierda Porque después vamos a juntarnos Y lo vamos a hacer Vamos a unir todos los pasos Bueno El primer paso Es el Como se dice Como cruzado Es como un pequeño sándwich Cruzamos El pie derecho Y el izquierdo en punta Y al contrario el hombre Abrimos Y ponemos El pie derecho en punta Y los hombres en talón Y después Metemos el derecho Y sacamos el izquierdo en punta Y los hombres en talón Entonces Después de aquí Vamos hacia atrás Uno Dos Y tres Repicamos con izquierda Y hombres con derecha De aquí Seguimos Con Un escobillado Un Dos Tres Repico Y de aquí Los hombros Primero los movemos Hacia atrás Hacia adelante Y hacia atrás Vamos a volver a hacer esto Un poquito con velocidad Pero tampoco con tanta Suave Entonces Siete Y Un Dos Tres Cinco Seis Siete Primer ocho Después de este viene El escobillado Un Dos Tres Cinco Seis Siete Bien Vamos bien Después de esto Que quedamos con los hombros Hacia atrás Vamos a hacer Un pequeño paso Que se llama El padebure Este ya lo hemos explicado En anteriores videos Por si quieren ir antes Y ya lo hemos explicado Con más detalle Entonces Comenzamos Sacando el pie derecho Hombres El Izquierdo Uno Tres Cinco Siete Ok Quedamos ahí Y vamos a seguir Con otro paso Que es como Una patada Hacia el otro pie Es como Uno Dos Tres Y cuatro Volvemos a hacerlo todo Así no nos liamos No Vamos De nuevo Empezamos con el cruzadito Cruzamos Sacamos derecha Sacamos izquierda Lo mismo Pero el hombre al revés Siempre Después volvemos atrás Uno Siete Escobillamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Volvemos con el padebure Un Dos Tres Cinco Seis Siete Pateamos Un Dos Tres Cinco Seis Siete Y de aquí Continuamos Al contrapié Que este contrapié Lo que vamos a hacer es el derecho Lo tiramos para atrás Hacemos un pequeño contrapié Que es mover el derecho Donde estaba la izquierda Que es Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Un Dos Tres Cinco Seis Siete Esto lo realizaremos cuatro veces Y de aquí Lo que vamos a hacer es Hacer dos patadas Un Dos Y vamos a hacer básico ¿Sí? Siete Y Un Dos Tres Cinco Seis Siete 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 Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Chas Un Dos Un Dos Tres Lo que vamos a hacer ahora Es después de hacer la patada Básico Solas Básico hacia el otro lado Susi Q Su Si Q De aquí De este Susi Q El hombre nos va a cambiar la mano A esta posición Y de aquí vamos a tirar el básico con derecha Vamos a adelantar con el pie derecho Con el pie izquierdo Pie derecho Y vamos a realizar una vuelta Y podemos terminar así Así O así O como quiera Y ya Aquí terminaría El Carabalín Este carabalín lo vamos a explicar detalladamente ahora a este lado que nos pueden ver Atrás Adelante El hombre nos coge de esta manera Nos adelantamos con izquierda Damos la vuelta con derecha Y terminamos Esta sería la coreografía Paso a paso Y ahora la vamos a realizar Con música ¡SUSI ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!